¿Qué tal esta salsa barbecue para acompañar unas costillitas o unas alitas de pollo? Hoy te daremos la receta. En una olla vamos a poner media taza de caldo o agua, media cucharadita de ajo en polvo, cucharada y media de salsa de soya, una pizca de sal, dos cucharadas de azúcar, tres cucharadas de salsa de tomate o ketchup, mezclamos todo muy bien y le agregamos una cucharada de vinagre y pimienta al gusto. Y lo llevamos a cocinar por por lo menos tres o cuatro minutos hasta que tome una consistencia espesa como de salsa. Y aquí ya está la salsa, solo es que la dejemos enfriar, una vez se enfríe se va a espesar un poco más. Como ven, tiene un buen color y sabe muy bien. Ideal para acompañar unas costillitas o unas alitas de pollo. Y nos vemos en el próximo video.